53 yo les había comentado que vamos a hacer la página 59 la página de evaluación la vamos a hacer juntos si alguien ya no empezó a hacer pues adelante la puede empezar a hacer pero vamos a ir revisando que está buena también repito página 59 les voy a contar antes de esta página hay una página que seguía que la rosada esas páginas de guía no la vamos a hacer ahorita la vamos a hacer más adelante si vamos a construir el libro y luego hacemos las guías ahorita directamente a evaluación página 59 nuestra meta es hacer 59 60 y 61 para terminar la unidad y pasar a sumas y restos oyeron que es la unidad de libros que es una eso está fácil sumas y restos va página 59 les voy a compartir aquí el libro digital y a los que están aquí lo vamos a ir haciendo juntos oyeron página 59 dice el ejercicio número 1 observa los elementos que conforman el conjunto de los animales salvajes y realiza las actividades a ver mis amores cómo se llama el primer conjunto y qué animales tienen los salvajes los salvajes son los monos el tigre la jirafa y creo que la rana es una rana no es salvaje es el tigre el tigre es el salvaje y también el hipopótamo animal salvaje tal vez por cuento el hipopótamo porque es una rana ustedes pueden domesticar una rana enseñarles a la rana que no le ponga atención por su nombre las ranas son salvajes algunas son venenosas entonces no es eh doméstico como la rana toro vale la primera línea dice la cardinalidad se recuerdan de la cardinalidad es contar cuántos elementos tiene cuántos elementos que en el conjunto a cuatro animales salvajes hay animales salvajes animales salvajes cuatro yo les pregunto cuántos animales tiene el conjunto a el hipopótamo es el primero el mono es el segundo el cerdo es el tercero el león es el quinto y la rana es el sexto correcto tiene seis o sea yo no me voy a fijar si son salvajes o domésticos usted tiene que fijar en el número ahora abajo vamos a formar dos subconjuntos o sea que de ese conjunto a hay que formar dos pero que no sean iguales ustedes habían dicho que esos animales que eran salvajes salvajes entonces en donde dice conjunto ve usted escribe animales salvajes donde dice ve animales salvajes animales salvajes a los de sur aquí se los voy a escribir en ve escribe animales salvajes y a mí se puede escribir en carta eh sí ahora otra característica que tengan igual esos animales vean los animalitos que están ahí y piensen que tienen en común todos pero los cerditos no brincan ni las girafas brinca y los cerditos no brincan los cerditos no es rápido corren y no es que a lo mejor puede ser así ya pasó un animal pero los cerditos no bajito y los cerditos no bajito ustedes tienen que buscar algo que tengan en común Los dos son animales. Son animales qué? Los bajos. Mamíferos. Mamíferos. Escriban animales mamíferos. En donde está la letra F. Animales mamíferos. Sí, léanla ahí. Ahorita voy, mi amor. Dime. Yo vine en cerdo salvaje. Sí, para que coinciden. Mira, hay varias razas de cerdito. Entonces, hay cerditos salvajes y hay cerditos de grano. Entonces, no te puedo decir que son domésticos o salvajes, porque hay diferentes razas. Yo fui a un zoológico y yo fui a un elefante. Vamos a ir a zoológico. Sí, yo fui a un zoológico y yo vine a mi animal. Sí. Algún día vamos a ir a un tour. Un tour. Va. Un tour. Lo hacían dos antes. Abajo dice, escribe el símbolo de pertenece según corresponda. Vamos a escribir si el animalito pertenece o no pertenece. ¿Será que el león pertenece al conjunto A? No. 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 No pertenece. No. Voy a escribir el símbolo de no pertenece. Recuerda que no pertenece es la E. Alargar. Sí. ¿La rana pertenece? Sí. Sí. Y el mono también. ¿El mono también? ¿El mono también? ¿El mono también? ¿El mono también? Traten de escribirlo en... Se activa el chat que están escribiendo y no puedo ver. Bueno, ahorita vamos a habilitarlo para mi profesor. Sí. Ahí está. ¿Sí? ¿En el ciclo 2 hay que... ¿Pero que sí? Hay que escribirlo. Hay que escribir los números que están... ¿Cómo se da algo? No. Sí. Vamos a... Ahí vamos a combinar con Juan. Bueno. A ver, José Talento, leannos el ejercicio 2, por favor. y el niño realiza las operaciones entre los conjuntos que se indican bueno muchas gracias mi amor vamos a realizar conjuntos así como nos le dio Josué a ver ¿cómo está el conjunto M? ¿qué elementos tiene el conjunto M? el conjunto M el conjunto M el S ¿y el W? ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a hacer unión o está intersección donde dice M unión S usted va a escribir todos los elementos de M y en la misma línea va a escribir los elementos de S sin que se repitan si usted mira que el conjunto M tiene 0, 1, 2, 4, 6, 8 escribe 0 1 2 4 6 6 8 8 0 1 2 4 6 8 ahorita a la par en la misma línea escríbelo de S porque estamos juntando M y S sí en 1 no lo voy a escribir porque ya está en 2 no lo voy a escribir porque ya está el 3 sí el 4 no porque ya está correcto el 3 sí el 4 no y el 5 sí sí va ya terminé a mí ahí está abajo ¿qué más? no ya veo que los números primero número sí están siendo iguales 0, 1, 2 0, 1, 2 pero cambia de 3 al 4 pero vean el de abajo abajo es como una N esa N significa intersección ahí solo vamos a sacar los elementos que tengan igual solo igual ¿qué elemento o qué número tiene M y W igual? el 1 el 1 el 5 y el qué? el 1 solo el 1 solo el 1 solo el 1 entonces solo escribo el 1 el 1 a la palma dicen W con la S con la S ¿qué elemento es el 4? el 3 el 5 1 3 y 5 1 3 5 y 9 el 9 también seguro 2 2 no 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 estamos sacando los que tienen igual 1 3 y 5 1 3 y 5 ¿cuál es? ¿cuál es? Continuamos abajo. Vamos a continuar en la parte de abajo, mis amores. Julián, léennos el 3, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a convertir el 25 a Román, a Maya y a Decimal. Tenemos que convertir ese número a tres sistemas diferentes. Primero ya está en letras. ¿Cómo se hace el 25 en Román? Dos X y dos Y. Seguro. Dos Y. Dos X y una V. Una X y una V, mis. Muy bien. Dos X y una V. Eso está muy bien. ¿Cómo lo hago en Maya? Ahorita hago el 25 en Maya. Uno. Uno. Son dos cuerdas. Un chumpito, una rayita y una rayita. Y otra rayita. La rayita y la semilla de cacao. La semilla de cacao simboliza el cero. ¿Y me están pidiendo 25? Vean pues. El nivel de arriba se multiplica por 20. Entonces, yo lo hago un puntito. El de abajo, muy bien, es una rayita. Porque es un 5. Porque es un 5. Vean. Y el decimal son los números normales que nosotros hacemos. ¿Qué? 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 El número. ¿Aquí ven? ¿Cuántos campeones más saturados? ¿Listo ves? Mejor así, ¿sí? Vamos a continuar con las siguientes páginas. Las 60. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Y seguí la evaluación. Ya terminamos. Ahí está bien. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente página. Ya terminamos. Terminamos esto y vamos a la página número 5. Bueno, página 60. Vamos a ver, Montserrat. Ejercicio 4. Muy bien. Gracias, Montser. Voy a volver por aquí para enfocarlo en la siguiente página. Mis amores, el ejercicio totalmente se va a enfocar en el 4200 ¿qué? 456. Vamos a ver. 456. 4256. 46. Abajo en la primera línea dice, ¿cómo se lee? Escriban su nombre en letras. Nos dice, ¿cómo se lee? 4256. Y 6. Procuren no tener faltas de ortografía. ¿Oyeron? Es muy importante. No manchas. Vamos a escribir aquí. 4200. 4. 4. 4. 4. 5. 5. ¿Puedo salir del cuadrito? ¿Oyer? ¿Oyer? Sí, se puede salir. Nicole, ¿alguna pregunta antes de continuar? Sí, se iba a decir que cuando puso 4. En 4,000, en el 1.000 hay que hacer una coma, ¿o no? Fíjate que ahorita como es escritura, no, mi amor. Ah, bueno. Sí, para todo. Está bien, gracias. Gracias. Ahora tengo que escribir qué número va antes de 4.255. Muy bien. Lo escribimos abajo, pero lejos. Si antes va 4.000, esto está tan comido. 255. Me tiene cabrón 6. ¿Sí se tuvo? Está muy bien. Ahora con 5. No, este es el letra. Este es el letra. Aquí ve. 4. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 4. Ahora me están preguntando por el sucesor. ¿Quién va después de 4.256? 4.257. 4.257. Entonces lo vuelvo a escribir abajo, pero en letras. 4.257. 4.257. 4.257. 4.257. 4.257. 4.257. 4.257. 4.257. Abajo dice, aproxima a la siguiente centena. O sea, que este número, 256, tenemos que aproximarlo al siguiente número que lleva dos ceros. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Eso sería abajo. 4.200, no. Al siguiente. 4.6127. 3.257. Lo vamos a aproximar a 4.300. Ese va en números, ¿oyeron? Este ya va en números. Este ya va en números. ¿Vean? Porque lo estoy aproximando al siguiente número. ¿Vean? ¿Vean en cuenta? Las tresitas. Abajo dice, aproxima a la unidad de millar. Muy bien. Vamos aquí. Unidad de millar. O sea, que voy a bajar el número. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuatro? No se me tiene miedo. Aquí se los voy a anotar. Se recuerdan del valor absoluto, que agarro el numerito y solo pongo el número de ceros, que va después. Ahí ya está. No tenemos más. ¿Cuál es el valor absoluto de 2? Copio el 2 y ¿cuántos ceros le agrego? El 2. ¿200? ¿200? ¿200? Muy bien. Solo agrego dos ceros. Sí. Ahí está bien. ¿Cuál es el número de ceros? Sí, se puede. Nos toca salir. Ahora dice que convierte el último dígito a números de un romano. Si el último dígito es 6, ¿cómo se escribe el 6 en romano? Una, a partir de aquí, ¿qué más números? Un romano. Sí, ¿cómo se hace el 6 en romano? Una V y la otra. Una V. Como que está diciendo V. Exacto, como estoy diciendo V. Sí. Un romano original es V, pero es V. Abajo dice, completa la recta numérica. Localiza y circula la cantidad. Esa recta numérica va de 2 en 2. Empezando de 4.250. Luego, 4.252. 4.254. No, 4.200, no, mi amor. Es 4.256, muy bien. Es 4.000, mi amor. De ahí 4.258. ¿Y de ahí 4.000? 4.200. 60. Sí, porque 58, 59, 60. Voy a borrar solo la fila de color negro. La recta numérica va de 2 en 2. Y quieren que circular este número. Ahorita te explico, solo termino aquí. Ya rodeaste el 4.256. Lo voy a borrar con un color, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa, mi amor? Mis años, el número de arriba. Sí. Buscas este número y cuando lo encuentras. Y los circulos. ¿Ya lo empiezas? Ahorita vamos por aquí, mi amor. Mirá. Están los cuadritos. Ahorita, oye. 4.200. Centro. Ahorita me... Hay que circular en 300 de abajo. Mis, este, solo ponemos este número y ahí está, o tenemos que hacer otra cosa más. Mi amor, solo vas a rodear 4.256, Samuel. Copian esto y la recta numérica. ¿Cuál debemos que rodear el 4.256? El que está de negro. ¿Puedo ver el... Hay que rodear ese. Ahorita se los rodea por donde está el cuadrito verde. Sí. Ahí mira, mi amor. 4.256. Ah, bueno, está bien, gracias. No puedes rodear con lápiz, de nada, mi amor. Con lápiz, con un color, con lo que ustedes desees. ¿Y será que también se puede hacer con marcadores? Que estos marcadores son transparentes. ¿De preferencia marcador? No, mi amor. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Viste que tenemos que... ¿Viste que tenemos que rodear el 4.256? ¿Oíste, mi amor? Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Y aquí, es eso. ¿Ok? Bueno. Correcto. Ahí estoy haciendo un círculo de color. Y mi siguiente ejercicio. Donde dice, como mi fleca. Esto sí es algo fácil. Está bastante fácil. Mis, tenemos que hacer ese circulito. Sí, mi amor, lo tienes que hacer. Ah, ok. Perdón. Sí, nos dice completa, por favor. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. La tabla con el valor posicional de cada cifra. Gracias, mi amor. Vamos. Ahí tenemos que hacerlo con valor relativo. O sea, tenemos que ir agregando los ceros. ¿Oyeron? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Entonces, este ejercicio. Si ahí dice cuatro, cuatro mil. Sería cuatro mil. Vean, abajo de cuatro escribo cuatro mil. Doscientos. Cuatro mil doscientos cincuenta y seis. Muy bien. ¿Verdad que sí sabía? Sí, cuatro mil. Cuatro mil. Se los voy a escribir aquí. Cuatro es cuatro mil. Dos es doscientos. Cinco es cincuenta. Y seis. Mis. Se le hizo la resta. No me dio tiempo para copiarla. Ah, mi amor lindo. Como vamos a llegar solo a las sesenta y una. Y cuando falten unos minutos, yo te lo enfoco otra vez. Si en un caso no da tiempo, puedes consultar la grabación. Vamos a llevar. Gracias, mis. De nada, mi amor. Vamos a tratar de terminar rápido. A ver, David, Sebastián. ¿Nos puedes leer donde dice cambia? Aprovechando. Viltro que apagó su audio. Bueno, vamos a esperar que la encienda. Si no, pasa Mateo. Mateo, ¿puedo leer donde dice cambia? Por favor. Cambia de orden. Cambia de orden. Los dígitos que forman la cantidad y escriben. Gracias, Mateo. Gracias, David. Gracias a los dos. ¿Oyeron? Abajo. Tengo que combinar el cuatro, el dos, el cinco y el seis y formar un número grande. Y después voy a combinar los números para formar un número pequeño. ¿Oyeron? Tengo que combinar cuatro, dos, cinco y seis para formar un número grande. No, 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 no. No, no, no. Bueno, voy a ver las manitas antes de continuar. Samuel, ¿alguna pregunta? Dices que mandé la foto. Samuel, sí. Sí, corazón. ¿Sabe esta página? ¿De ese centro o las dos? Vamos a mandarle a todas las que vamos a hacer. ¿Oíse, mi amor? Ok. Bien, por lo que le entiendo, vamos a usar los números que tienen. Que están en la, en el ejercicio anterior. Sí, vamos a usar exactamente los mismos números, solo que los vamos a combinar. Tengo una pregunta. Ah, la grande y una pequeña. ¿Qué manda Nicole? Es que mira que donde dice cambia de orden los dígitos que forman la cantidad que escribe. Esa pasa que no le entiendo. ¿Pueda que me puede explicar, por favor? Sí. Mira, pues, mi amor. Vamos a usar los números cuatro, dos, cinco y seis. Para que tú, mi amor, puedas formar una cantidad grande. Aquí escribes la cantidad grande que se te ocurra. Usando cuatro, dos, cinco y seis. Y abajo, una cantidad pequeña. Está bien, mi amor. Abajo, solo que si esto es número, ¿verdad? Solo el dígito, ¿verdad, Monse? Solo el dígito. Solo el dígito. Vamos por aquí, ¿quién es? En el uno. Abajo, ¿qué número podemos colocar aquí? Si tengo que formar una cantidad pequeña. Sí, con el diez. ¿En el uno? ¿En el uno número cuatro? Cuatro, cinco y seis. Va. Ahorita voy con las demás manitas. Sí, mi amor. Ese es un dos. Ese es un dos. Dos, cuatro, cinco y seis. ¡Sí! ¡Ya hice lo mismo! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Va, ahora vean! ¡Mis amores! ¡Vamos a ir a la 61! Camila Santos, donde dice Matemática Recreativa, mi amor. ¡Por favor! ¡Sami! Bueno, Camilita Santos, vamos a leer el ejercicio número 1 de la página 61, para que nos dé tiempo, ¿viste, mi amor? ¡Muera! Tenemos el ejercicio número 1 Y lo está leyendo, pero en su audio creo que no funciona Gracias, mi amor Bueno, vamos a tratar que Camilita, que empiezo de arreglar su audio, en lo que Camilita arregla, si llámale a Samuelito Samuelito, donde dice Matemática Recreativa ¿Dónde hay, Mis? En la siguiente página, mi amor 61 Donde dice observa los colores Sí, mi amor, ahí Observa los colores que se asignan cada valor absoluto de los números analiza y pinta la solución para el número que se desconoce en cada tabla Gracias, Samuelito Vean lo que van a hacer ahí en ese ejercicio Ustedes ven que hay unos colores y hay unos números Si, por ejemplo, dice 564 Usted va a escribir ese número adentro de los cuadritos 564 Un número por cada cuadrito 5 6 y 4 Usted tiene que ir escribiendo su número Ahorita sí Vean Aquí escribo el 5 el 6 y el 4 O sea, ustedes tienen que copiar estos mismos números adentro de los cuadritos Sí Vean este número aquí Lo meten en los cuadritos de colores ¿Así ven? 564 Y lo mismo van a hacer con todos los demás números Los que no están pintados Los que no están no están pintados porque eso nos toca pintar eso no son Ah, bueno mis Están los que tienen orillas gris son así porque son ceros Yo les voy a dar aquí pero para saber qué colores usar primero escriban todos los numeritos adentro de cada No Mis Mis En lo blanco también hay que escribir los números En lo blanco no Porque ahí yo les voy a dar la guía de cómo hacer Ok Gracias Escriban Los que colorear los de blanco No hay que pintar Aquí Para saber qué guía usar Primero escriban todos los números dentro de todos los cuadros Ahí sí Ahí me fue Sí El cebo sí lo colocan En el ciento En los blanquitos que están hasta abajo también tenemos que ponerle el número No mi amor solo los números en los cuadros de colores Ah, ok Gracias Nos queda menos de un minuto No terminamos el elcentayuno Gracias Necesitamos las sesenta y un Hay que mandar Dime mi amor Hay que mandar fotos solo de las cincuenta y nueve y de las sesenta Porque mañana terminamos las sesenta y uno aquí Ok Disculpe Ahora Dime tu pregunta Están los cuadritos blancos Los cuadritos blancos todavía no los pintas Ni le pones No Por aquí ¿Eso va a quedar de tarea o...? No, no es tarea Lo terminamos ¿Mis? ¿Mis puede aprovechar la página anterior? Eh, sí Voy a ver si me da tiempo Si no consulten la grabación Y Nicolita No te preocupes porque mañana lo vamos a terminar Bueno, mis Gracias Yo, mis Yo escuché que sí debíamos que pintar los cuadritos y escribirlos de uno Lo vamos a pintar mañana ¿Oíste? Ahí está Mis ¿Mis? Mis Mis en una